¿Qué onda amigos de Rincones de la Piedad? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues una vez más, en este sábado nos vinimos de Tianguis. Ya teníamos un buen que no nos veníamos acá al Tianguis. Y como vi que les gustó el del domingo, dije, bueno, pues ahora vámonos al del sábado. Ya teníamos mucho, así que bienvenidos a este video. Por acá nos acompaña el Vega. Estamos quedando haciendo una transmisión para Facebook, así que anda muy concentrado el niño. Pero bueno amigos, bienvenidos a este video. Y vamos a ver que nos encontramos en este sábadito de Tianguis. Vámonos. Bueno amigos, comenzamos este recorrido aquí en este sábado de Tianguis. Saludos Vega, ahora sí saluda, saluda bien. Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Miren, aquí está haciendo un pregrabado para YouTube, para nuestros mejores fans, claro que sí. Saludos a los cuatro fantásticos desde Chicago. Saludos a los sacanas, saludando, saludos. Eso. Gente no se, aquí no se, en qué vida. Saludos, saludos, saludos. Saludos. Saluditos. De puntos circunvecinos. Pronto. Vengan al Tianguis ahorita que hay. Saludos a California. ¿Son de allá ustedes? ¿Vinan de allá? Claro que sí. Tenemos familiares allá en California. Ah, muy bien. ¿En qué parte de California tienen? A Chicago. A Chicago. A Houston. A Houston. Ah, muy bien. A Pasadale, California. Hasta allá se hubiera el saludo. Sí. Ándele. Hasta luego, bye. Adiós. A Seattle. Dale, muchísimas gracias. Ahí estamos. Adiós. Adiós. No, pues la gente bien animada. Luego, luego, ¿eh? Sacamos las cámaras y luego, luego empiezan a saludar. Qué chido. Sí, qué chido. ¿Verdad que sí? Aquí no son de penjamo. ¿Sabes? ¿Qué pasó? Aquí probó piedadense chingón. Ah. Sí, ya sé, pero pues ni modo, se les quedó el chiste. Acá están las tostadas Lupita. Ah, las tostadas de Lupita. Adiós, adiós. Y hemos venido bastantes veces acá con Lupita. De hecho, en el Tianguis de allá de Santana. Adiós. Adiós, saludos. Gracias. Con todo. Vale. Y bueno, pues como ustedes saben, acá en el Tianguis de los sábados pues venden de todo un poquito. Acá la verdad en el Tianguis de los sábados, a diferencia de los del domingo, es que acá sí venden producto, ¿cómo decirlo? O sea, pues sí, este, más elaborado, que no es de, ay, no sé cómo explicarlo. O sea, más de fábrica, pues. ¿Saben? Más de fábrica. En el domingo sí podemos encontrar como a personas que sí traen sus cosas de sus casas que ya no quieren y vienen y las venden. Acá no, acá sí es como que productos que sí vienen de fábrica y vienen específicamente a vender. ¿Dónde está el Vega ese de Perdión? Así me quedo ya. Adiós. Bueno, ahí anda por allá. Por acá andan vendiendo hasta lentecito y miren toda la cosa. Venden acá tejidos, bordados. De todo un poquito aquí pueden encontrar, pero sí es producto un poquito más especialista aquí en el Tianguis de los sábados. Por acá hay pulseritas. Que a mí como me encantaban estas pulseras cuando yo era morra. Digo, todavía sigo siendo morrilla, ¿verdad? Pero cuando era más chiquilla, cuando iba como en la primaria y la secundaria, yo me encantaba ponerme estas pulseras y me llenaba toda la mano, toda la mano me la llenaba de pulseras. Vamos a ver dónde anda el Vega. Acá anda, miren. Que anda saludando a una seguidora, yo creo. En los nervosas, sí, ahí andaba. Claro que sí. Yo soy de allí. Yo soy de donde saludar María Solorio. María Solorio, o sea, allá. María Solorio, claro que sí. Como no, miren nada más, aquí tenemos una seguidora de los nervosas. Claro que sí. Avenal, California, viene desde allá. Órale, desde Avenal, California. Órale, saludos. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Bien, 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 acá, acá, disfrutando del sabadito de Tianguis. Me encanta venir de aquí con mi sobrina, miren. Ajá. Ah, ¿es su sobrina la de aquí? ¿Y la verdad? Ah, miren. No, pues qué bueno, qué bueno. No, pues muy bien, muy bien, señora. Hermana de Lupita, es sobrina de Lupita, la de las tostadas. Ah, ¿de poco sí? Sí. ¿Es su sobrina? No, pues miren, puro familiar chido tiene. Mi sobrina y Lupita es mi prima. Ah, muy bien. Ah, entonces, no, pues muy bien, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se la andan pasando en este sábado? Qué maravilla, hija. Mira, ya quiero una de ustedes. Bendito sea Dios, estoy bendecida. La verdad que sí, eh. Riva la chiva. Sí, allá traigo a mi familia, mira, que querían conocer, miren. Miren, ah, muy bien. Toda la familia entonces vino para acá. Mi hija. Qué bueno. No, pues qué bueno, que se la sigan pasando muy bien. Sí va a haber en vivos, amigos. Sí, mija, pero yo nací en Los Melgozas. Ah, miren, acá hay mucha honra, mijo. No, Los Melgozas, la verdad me trataron súper bien, Los Melgozas, muchísimas gracias. Es de mis comunidades favoritas. Yo siempre los sigo con Teo al otro, este, ¿cómo? ¿Tabo? ¿Tabo? ¿César? A César. A César. Y les digo, mijo, los saludos desde acá, María Solores, pero mi nombre es Guadalupe Díaz Solores. Ah. Ah, ¿se lo cambió o qué? Ah, está bien, está bien, no importa. Está muy bien, pues que se la sigan pasando bien. Así mismo. Qué bueno, qué bueno. Me dio gusto verlos. Igualmente. Igualmente, muchas gracias, eh. Que nos siga bendiciendo. Gracias, gracias. Mucho gusto, eh. Hasta luego. Igualmente, gracias, adiós. Mi hijo, ya sabe. ¿Quién me dice mi hijo? María Solores. Ah, bueno, ya tenemos. Dale, pues. Hasta luego, adiós. Eso. No, como que el América. Ay, no, no, no. Dale. Se juntan y se hacen. Ahí el América no. ¿Ya que no? Ya que no, señor. Puro chivas. Puro chivas, puro chivas. No, puro chivas. No, no, sí, ¿qué pasó? Sí, me lo he dicho. Así es, así es. Está bien, está bien. Dale, gracias, adiós. Vámonos. Vamos a ver a las chivas por dar la final. Dale. Gracias. Arriba, más grande. Arriba, más grande. ¿Cuál más grande ni llegaron a la final? Ah. Se los chingó las chivas. Dale, dale, dale. Ni modo. Te dice Solorio, Solorio. ¿Qué pasó? Si ya tenemos que estar suscritos en el canal, los que no podemos pagar, ya no podemos tener acceso a los en vivos. No, 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 sí van a tener acceso a los en vivos, amigos. Simplemente va a ser una nueva modalidad en donde algún contenido específico, en especial, se va a estar poniendo en las suscripciones. No todo. Obviamente vamos a estar ahí turnándole algunos en vivos en el feed normal de Facebook. Pero, de todas maneras, algún contenido muy especial, sí lo van a ver nada más en las suscripciones. Lamentablemente, amigos. Sí. Por eso es la suscripción de 99 pesos. Para que se suscriban. Ajá. Así es. 99 pesos al mes, amigos. Porque ustedes guarden 25 pesos en normales. Ya la arman, ya la arman. Ya la arman. No, estamos al mismo precio que Prime. Ah, ok. También. Ah, bueno. Pero aquí nosotros tenemos contenido de Prime. Así es. Y original, ¿eh? Y original, amigos. Sí, sí, sí. ¿Vale? Muy bien. Bueno, amigos, seguimos acá. Como que se ve borroso. A ver, pregúntales. A lo mejor es tu celular. A lo mejor es tu celular. Qué chula de gorra así. Mira, les gusta. Seguimos aquí, amigos, recorriendo este tianguis. La verdad es que no está tan largo. Es cortito, sinceramente. Pero sí hay bastantes puestos que ofrecen aquí en la Piedad Michoacán. La neta. O sea, sí hay mucho, mucho producto que ver. Desde productos naturales también. Hasta coquitos, miren. Acá andan con el coco. ¡Hala! Qué fuerza, ¿no es? Qué fuerza. Vamos a ver cómo lo prepara. Aquí en los coquitos del tianguis, ya nomás. A ver, vamos, a ver, vamos para acá. Vamos para ver cómo lo prepara. Que sí, se amerita un buen coquito aquí en el tianguis porque... Con esta calor que está haciendo... Con esta calor que está haciendo... Y nomás. Así naturalito. Así naturalito. Órale. Se aprovecha todo lo del coco, la agüita y también pues la pulpa. Pues la pulpa, claro. Es como se rasca. Ya usted ya no se tiene que ir hasta la playa. Aquí mismo, en la Piedad Michoacán, puede encontrar un buen coco. Miren, así queda peladita, amigos. La pulpita. La pulpa. Viagra, cremas, jabones, fuase. Salud, limones, vámonos. Saludos, Vega, Zimba, y saludos desde Colistoga, California. ¿Limones sal o qué? ¿Cuánto, señor? 60. Ahí está, listo. Una 100% satisfecha. 60 el coquito, ya se lo da preparado y todo, o sea, ya le da el agüita y el coquito ahí. Todo el 100, ¿eh? Muy buenas tardes, señor. Adiós, señora. Adiós. Gracias. Oiga, señor, ¿desde dónde trae los cocos? Los cocos vienen de Lázaro Cárdenas. Desde Lázaro Cárdenas. ¿Cuántos años tiene aquí ofreciendo el coco? Unos 18. ¿18 añitos? Oh, pues ya bastante. Ya tiene, ya que está muy experiente de Estados Unidos que más vienen y aquí llegan y se asurte. Mire, pues aquí, desde aquí se va yo para allá, para Estados Unidos. Nos han, este, los dos hicieron venir cámaras a grabar. También a grabar. Es que somos de California, está bien. Ah, mire, bien famoso. ¿Cómo se llama usted, señor? Yo me llamo Gustín Romero. Gustín Romero, muy bien. Pues aquí para que lo encuentren. El chivo. El chivo, muy bien. Aquí con cocos de chivo. Está muy bien, señor. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Adiós. Adiós. Ahí está, amigos. Cocos de chivo ahí para que se vengan unos y andan aquí por el sábado. Se vengan a echar un buen coquito. Vamos a seguir, pues. Vamos a ver qué más nos encontramos por acá. A ver si nos encontramos algo más exótico. A ver qué. Manuel Daniela nos acaba de mandar 200 estrellas. Ay, muchas gracias. Muy amable. Gracias, gracias. Rifados, rifados. Las primeras 200 estrellas. Sí, las primeras 200 estrellas. Muy bien, bien recibidas. Bien recibidas. Vamos a ver cuánto logramos contar el día de hoy. Y bueno, cuando la gente dijo cuánto me da el coco, yo le dije, eso lo doy gratis, señor. Ah, ¿cómo no? No, ¿cómo no? Por voluntad no hay. No hay pierde. Mis buenos moles, cuando voy a la ciudad, tira aquí y se usamos. Vamos, vamos. Qué primera, qué bueno. Por acá hay papita. Hay papita. Miren, con salchichitas. Acá anda picando la frutita. La frutinha. Saludos a todos. Agüita fresca. Y por acá hay más frutita. Ya la tienen bien picadita para que usted ya la elija y ya se la lleve bien a gusto. O también, este, acá frutita y verdura picada, miren. Qué rico, amigos. Qué rico, qué deli, ¿no? Y por acá los famosos tines de a cinco. No ha cambiado el precio, fíjense. Yo desde que soy niña que vengo a comprar calcetines, no ha cambiado el precio. Siempre ha seguido a cinco pesitos el tine. Cinco varitos. No hay más. Ájala, miren nomás. Qué loncheritas acá de hamburguesa. Y miren, estas loncheritas también están bien bonitas. Muy al estilo japonés. Ah, cabrón, dice Raúl Rodríguez. ¿Qué pasó? ¿Cómo que cabrón? Quiere vivir de la gente, amigo. Ah, ¿te puso? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Raúl Rodríguez? No, 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 no. Yo quisiera que tú te vinieras aquí a grabar, carnal. La neta. Este, a las doce de mediodía, con el mero solazo. Ajá. Este, con cámara en mano, con el iPod. No, carnal, esto no es fácil. Sí, no es fácil, amigos. No es de gratis, ¿eh? Si fuera tan fácil, lo estarían haciendo ustedes. La verdad, y ni empiecen con sus cosas porque los bloqueamos, ¿eh? Ya saben que aquí no toleramos el hate. Nos saca echando de, echando discusión y acá nos saludan y nos... Ay, perdona. No, sí, no, no empiecen con sus comentarios. Y ya saben que si no les gusta, rúmbele, rúmbele, pero ya, ¿eh? Sí, de verdad, Raúl, ¿qué estás haciendo aquí? La verdad. ¿Cómo por qué? Vete a la competencia. Vete, ahí hay más páginas, órale, échale. Ahí está, ahí hay contenido un poquito más, medio, pero... Pero dale, dale. Miren, por acá están más postrecitos. Acá hay sopesitos, hay cajeta, me parece. Hay quesito, panela, híjole, vean nada más, amigos. Se ve bien rico, ¿eh? Bien, bien rico. Por acá también hay quesito asadero de la Aurora. Uy, amigos, y hasta choricito, ahí vean nada más. A ver, dice que se miran. Y se miran borroso. ¿Sí, neta? A ver, checa. Mientras lo voy avanzando por acá. Y vean nada más la cantidad de gente que hay, amigos. Vean nada más. Ven pueste. Por acá están los raspados. Que, bueno, ahorita yo creo que es la venta más grande ahorita en el tianguis porque todo el mundo quiere raspado con este calor o no. Es que como que por aquí se traba, ¿eh? Vámonos para acá, vete. Vete, vámonos. Vean nada más. Lo único que sí no me gusta de este tianguis es que está muy chiquito. Está muy chiquito. Gracias, gracias. Entonces, le compraría, pero no puedo utilizar las manos luego. Entonces, mejor hay que esperarnos. Está muy chiquito el espacio aquí en el tianguis y a veces, no sé, es muy imposible caminar bien. Entonces, está muy apretado, la verdad. Pero, bueno, igual se disfruta. Se disfruta. Vamos a ver. Seguimos, seguimos por acá. Miren, acá venden el vasito. Ah, pues aquí andan vendiendo que pitufos y toda la cosa. Miren, y acá con el vasito chido. Una palmerita y toda la cosa. Acá están las licuadorcitas. Órale, órale. Ahorita nos venimos por una, ¿cómo no? Hola, buenas tardes. Es el puerto de Puerto Vallarta. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos ofrece aquí el día de hoy? Tenemos luces y pitufos y, como ven, tenemos gran variedad de vasos para que elijan el que más les guste. Órale, mira nomás. Venga. Uno de pelón, pelo rico acá. De crayón, mira. ¿Qué onda, eh? Sabrosa de la agua. ¿Este de crayón, en cuánto lo das? Ese en 110 con todo y con metida. Oh, no, pues sí, mira. Ya te lo llevas con todo y todo. ¿Qué tal, Vega? No manches, está chido esto. Sí, ¿verdad? Ahorita nos venimos por uno, ¿no? Mira la latita. Hasta la fresita acá. Sí, no, hay mucho, hay mucho, la verdad. Ahorita, ¿cómo no nos echamos uno? Ya que tengamos las manos más desocupadas. Vamos, pues, a seguir. Vamos a ver por acá, pues, también. Ustedes saben que hay una gran variedad de maquillajes. Muy famoso este tianguis también por ofrecer mucho maquillaje, de verdad. Bastante maquillaje. Venden hasta el de Yuya. Mira. Comiendo comida china. Ah, provechito. Saludos, saludos. Saludos a la virtud de la piedad. Ay, gracias, gracias. Son muy amables, nos gusta mucho verlos. Gracias. Soy fan suya. Ah, gracias. ¿Es de aquí de la piedad de usted? Sí, vive en Río Grande. Ah, vive en Río Grande. Qué bonito, Río Grande. Ya salí el 2 de febrero, el día de la candelaria, con los tamales. Ahí en la purísima yo. Ah, claro. Sí, sí, sí. Cómo no. No, pues muchas gracias, muy amable. Me gusta mucho. Ahorita estaba comentando con el señor de las carnitas, de las mejores carnitas de aquí de, de, bueno, de, 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 de la Rodríguez. Sí. Le digo que cómo lo chiquian a ustedes. Sí, la verdad es que sí nos tratan bien chiqui. Claro, ahí están. Yo nada más a eso vengo a desayunar. ¿Verdad que sí? Sí, riquísimas. Riquísimas. No, pues sí. Tienen un modo bonito, muchachos, a ver qué día los visiten en su oficina. Cómo no, ahí los esperamos. Ahí los esperamos, ¿eh? Sí. Que tengan mucho éxito su programa y son muy alegres. Muchas gracias. Me gusta, yo soy fan número uno de ustedes. Ay, no. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Ahí los esperamos, cómo no. Ok, que tengan buen día. Igualmente. Hasta luego, bye. Bye, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí están, amigos, los testigos de que, pues aquí, aquí andamos, aquí seguimos. Y les digo, cada vez más gente de la Piedad se anima a saludarnos. Y pues qué chido, la neta. Qué chido porque se hace falta también el apoyo de los piedadenses. Pues aquí vivimos, amigos. Aquí vivimos. Esta es nuestra tierna. Entonces, pues cómo no. Sí, la verdad es que nuestro público más grande, obviamente, es el de Estados Unidos, del que vive en Estados Unidos. Pero sí, de repente, pues también ocupamos apoyo aquí de los piedadenses. Y poco a poco se van uniendo a esta bella comunidad de Rincones de la Piedad. Por allá, por acá ya prácticamente, la verdad, es pura ropa. De hecho, ya hasta el fondo, hasta el fondo, están las pacas. Que la verdad, muy buena ropa te puedes encontrar. Ay, la neta. Pero sí, miren, como ustedes pueden ver, venden acá pura, pura ropa. Y barata. Y baratísimo. Vean, por ejemplo, este vestido en 170 pesos. Usted se puede venir, como lo he dicho en varias ocasiones, al tianguis a vestirse bien. Porque vestirse bien no tiene nada que ver con el dinero que usted tenga. Con poquito dinero, usted se puede vestir muy bien. Eso no es ninguna excusa. De hecho, yo he visto gente que tiene un chingo de dinero y se viste, pero pulero. Mal, ¿qué dices? Ay, amigo, amiga. Ni el dinero, ni tanto dinero te ayuda, la verdad. Entonces, no tiene nada, nada que ver con el dinero. ¿Alguna faja que ocupe, chiquita? Gracias, gracias. Por acá hay bastantes diademitas, accesorios. Por acá andan haciendo las gorditas, miren. Como ya es una tradición encontrarse en cada tianguis, la verdad, estas gorditas, ¿eh? Ya en cada tianguis se encuentran. Así que, pues aprovechando aquí que andamos, cómprense sus gorditas. Telas, la gran variedad de telas que hay por acá, miren. Mucha gente, de hecho, también se viene el tianguis para encontrar esta gran variedad de telas que sirve para hacer vestidos, en su mayoría. Vean nada más. Mucha, 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 mucha. Bueno, pues bueno, amigos, aquí termina prácticamente el tianguis. Ya les digo que acá están las pacas, me voy a detener por aquí, pero ya prácticamente aquí termina el tianguis. Esta parte, ahí está la otra parte que ahorita la vamos a recorrer porque es donde está la comida y están las carnitas Rodríguez, por supuesto. Y también antojitos Juani, así que ahorita nos vemos por allá porque tengo mucha hambre. Así que, en un ratito más, nos vemos. Pues aquí están, amigos, repostería Sánchez desde León, Guanajuato. No me había equivocado. Es muy famoso, muy popular en León, Guanajuato vender así los panecitos chiquititos. Y pues una delicia, la verdad, ¿eh? Vean nada más. Qué rico, qué rico, no manchen. Polvorones. No sé si son los cuantres estas. Esa es galleta integral. Ah, galleta integral, sí, miren. Pues bueno, ahí están. Desde León, Guanajuato, para la Piedad Michoacán. Desde León, Guanajuato. Vámonos, pues, para este lado. Sigamos, pues, con el recorrido, amigos. Y acá también, miren. Y bien barato. Tres panecitos por 10 pesos, súper barato. La verdad. Nada más que ya andamos hasta el tope. Creo que ya fue mucho, mucho pan. Sí, ya. Ya. La tostada me mató. No, sí está, sí está, está grosera, está grosera, la neta, ¿eh? Eso es un volcán. Eso no, no, no. Vean tres volcanes juntos ahí. Yo creo que era el Monte Olimpo de Marte esta cosa. Estaba, estaba muy grande. Es el volcán más grande que me he comido. Sí, amigos, ahí lo van a poder ver en el, en suscriptores. Van a poder ver ese video completito. Completito, claro que sí. Pues, vamos, pues, a ver qué más hay. Ya para terminar con este videíto. Dejen en los comentarios, amigos, qué tal les pareció. Qué se comerían de acá, porque hay mucho que comer por acá, la neta. Acá hay hasta tortas también. El zapato, mira. De todo un poco, la neta, pueden comprar acá en, en este tianguis. por acá hay más gorditas tines calcetitas moñitos por acá hay pinzas ay que yo creo que si me voy a comprar una porque si me hace falta la neta una pinza porque este calonón con el cabello largo que traigo ahorita nos compramos una aquí están los diablitos rusas pitufos a ver vamos a cruzarnos de este lado pásenle buenas tardes que un pitufo o que venga un pitufo un pitufo un pitufo, una rusa un raspado de jabón el pitufo que tiene el pitufo es bebida dulcecito le ponemos spray o paura azul ah órale y el diablito que tiene el diablito puede ser de cualquier sabor que gustes te lo podemos hacer como diablito ah ok ya 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 la rusa le ponemos este squirt jugo de naranja salimón patín chamoy y lo preparamos con gomitas arriba ok chuchilla ahora me das un pitufo a ver vamos a probar el pitufo llame una rusa por favor que tamaño estaría bien que tamaño tienes de ese tamaño de 45 35 o 25 a ver el de 35 el de 35 está bien vamos a ver vamos a ver qué tal preparan por acá mantén esto está bien si esto es muy grande cómo va a agarrarnos todo el otro es tamaño mamalón amigos si la neta allá le andan echando hielito miren ahí está ay Dani los martines nos mandó 200 estrellas ay gracias gracias Dani siempre salvándonos ese Dani gracias gracias eres un amor Dani mucho gracias saludos a la gran vega y a la bella chimba salimos a uno de pitufo y una rosa una taquería y cuando se lo llevaron nos atacamos la grasa porque no era mini es que no pidieron un volcán pidieron un cerrito si para todos una gran ay amigos algo refrescante ahorita porque de verdad si porque la neta a mí lleva spray ve y de no no quiero si ahí está con este vici ganó ahí está la funda para la hora ahí yo chilito chamoy chile y más chile te encanta te encanta te encanta 45 no le voy a comer la ataca la ataca lo que me ha agarralo agarralo No, pues ya, ya, cortalo, si no. Ahí está, amigos, el pitufo y la rusa. ¿Cómo se llama su puesto aquí, amiga? ¿Cómo hago yo? ¿Mande? Rusas y pitufos. Ah, ok, muy bien, muy amable, gracias. Ahí está, a ver. ¿Hay tío? ¿Sí? No, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? No, en serio. No, en serio. ¿Cómo crees? Bueno, ustedes sabrán. No, sí pagamos, porque luego nos van diciendo, nada más van a comer, gratis. No, muchas gracias, muy amables. Miren, aquí andamos. Ya me pedí un pitufo, a ver qué tal está. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo va tu rusa? La rusa está. Ay, gracias. Ay, güey. Riquísimo, amigos rinconeros, así que, uff. De verdad, está bueno. Sí, ya, para este calor, no manches. Sí, la neta, sí, yo me pedí un pitufito, pues, está bien. ¿Pasó mal? Sí, creí que iba a estar un poquito más dulce, pero no, está bien. Está al punto. Sí, la neta, sí. Bueno, amigos, pues ya nos despedimos con esta imagen. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Atzima Luna. Yo soy Vega Márquez. Cuídense mucho. Y ya sabe que está en Rincones de la Piedad. Bye, bye.